¿Qué es Sitio Sur? Bueno, yo les voy a presentar más que los resultados en el sentido de fin de un estudio, dado que el estudio va a estar terminado de acá 10, 15 días, les voy a presentar así como las partecitas que nos resultaron llamativas para compartir con ustedes de este estudio que hicimos y que estamos haciendo sobre los IXP en América Latina y el Caribe. A ver si esto funciona. Maravilloso. Yo soy de los que desconfía de la tecnología, ¿no? A veces, pero anda. El estudio fue realizado en los últimos meses, prácticamente casi desde el segundo trimestre empezamos a entrevistar responsables y expertos de varios países. De hecho, prácticamente poco más de 10 países van a terminar siendo poco más de 10 y los expertos de entrevista van a terminar siendo bastante más que 24, dos docenas. Pero nos focalizamos en los IXP, en los proto-XP o en los IXP en funcionamiento de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Salvador, Haití. Bueno, Salvador es el concepto, México y Panamá. La idea básica, hay muchos trabajos y muy bien hechos, algunos por amigos y colegas, incluso argentinos, de mismas universidades, sobre el tema IXP, pero son estudios más empíricos, más econométricos, más cuantitativistas. La idea, el enfoque de este estudio, no es justamente ese es el foco. La idea es mucho más de una narrativa, de una propedéutica, tratar de encontrar en esas pequeñas curiosidades o anécdotas de cómo llegaron a funcionar o cómo llegaron a surgir los IXP y de cómo están funcionando y de los problemas o de los aceleradores o de las barreras que se van presentando y, sobre todo, digamos, tal vez lo más importante, de aquellas ideas que hagan a cómo se pueden mejorar o desarrollar o avanzar para que tengan los mayores impactos de corto, mediano y de largo alcance, impactos económicos, impactos asociativos, impactos organizacionales e impactos técnicos, que muy bien habló acá quien me precedió, latencia, esos tipos de temas. Voy a cambiar la transparencia, vamos a ir directamente a la que sigue. No les voy a explicar qué es un IXP, me parece que esta es la versión, uh, esta versión es la vieja. ¿Dónde está el que la cargó? ¿La cambió o no la cambió? Bueno, igual yo la conozco, no importa. Esto no va, lo habíamos sacado justamente porque queríamos explicarles a ustedes lo que era el IXP. ¿Qué hemos recogido en cuanto a los beneficios de los IXPs? Esto insisto, esto es en base a métodos de informantes, esto no hay ninguna observación técnica, ningún dispositivo, sino que es directamente información de los responsables o de los expertos. Una gran mejora en la calidad del tráfico de Internet, en aquellos lugares donde ya están operando, los enlaces se vuelven más rápidos, bajas de latencia, cuando el estudio esté publicado va a haber un cuadrito donde están, en algunos casos que se pudo medir, la reducción de latencia, el aumento de velocidad. La reducción del tráfico internacional, en algunos casos, como cabase argentina, notoria reducción. En algunos casos, porque es muy joven el IXP, o por una particularidad desde el mercado, como el caso de Bolivia, todavía el impacto es cuantitativamente menor, relevante, pero menor. Es muy importante para nosotros los elementos que estamos recogiendo desde el punto de vista organizacional, de asociatividad, de la economía del conocimiento, de la economía del compartir. Nos parece que tal vez uno de los elementos más importantes del IXP, más allá de lo técnico, de lo económico, es este mero hecho de entregarse a un formato asociativo y colectivo y de compartir, moldea y prepara actitudes diferentes a las problemáticas que a futuro va a seguir presentando Internet. Un mercado absolutamente dinámico, un ecosistema complejo, con disrupciones tecnológicas, y donde cada vez más los estados se meten o intervienen para controlar, para bien o para lo que sea. Entonces, un formato muy abierto, muy espontáneo, muy flexible, que permite resolver los problemas que pudieran ocurrir de una manera mucho más dinámica, y mucho más equitativa, y para decirlo con una palabra que usamos mucho, mucho más neutral. Entonces, me parece que tal vez el hallazgo más importante sea esto, la capacidad de asociarse y empezar a trabajar juntos, como una forma de resolver, más que en el corto plazo, sino en el largo, de resolver problemas y de encarar un desarrollo conjunto de un ecosistema complejo y dinámico que lo requiere cada vez más. Nos parece que es un buen ejercicio en sí mismo. Bueno, en varios casos se han marcado niveles de inversión extranjera, en algunos casos estos niveles de inversión tienen que ver directamente con que algunos CEDENES han decidido alojar localmente, han abierto data center propios o han alojado algún lugar, entonces un nivel de inversión mayor en ese tipo de temas, entre otros. Disminuyen los costos, a veces no es tan inmediata esta reducción de costos para el usuario final, pero en algunos casos sí es muy fuerte y clara, en las provincias del interior de la Argentina la caída del costo de conexión ha sido en un periodo corto, en un lustro, ha sido muy muy fuerte, no quiero dar números pero para dar magnitudes, tal vez del orden de los 500 dólares a 50, estamos hablando de reducciones de 5, de 10 veces el valor y esto es muy distinto cuando uno es un pequeño operador, un cablero, un ISP o una cooperativa telefónica o eléctrica que da servicios telefónicos en el interior de mi país o de Chile o de cualquiera de los países de la región, no es lo mismo que cuando se es un gran operador internacional, esas diferencias de costo son absolutamente relevantes como barrera de ingreso, barrera de salida o barrera de operación. Entonces que caigan esos costos de entrada a la operación son relevantes también para la dinámica y para el desarrollo del sector, eso los hace más competitivos, los hace más abiertos y en esta competencia y en esta apertura surgen incluso nuevas ideas de servicio, nuevos modelos de servicio, incluso de operaciones, formatos comerciales y paquetes de oferta a consumidor final y ahí es donde finalmente se beneficia no solo o mucho más que por el precio en un paquete de calidad, servicio y otras prestaciones el consumidor final, sea empresa, hogar o sea una empresa. Los modelos, bueno, los modelos arquetípicos son los que están ahí listados y en Latinoamérica no escapa al resto del mundo, hay asociaciones de ESP sin fina de lucro, el caso de Cabase en Argentina es arquetípico, hay compañías comerciales con fines de lucro pero neutrales en cuanto a operador, el caso de Curacao, hoy los vi que estaban por acá, el caso de Curacao es un excelente ejemplo de un modelo totalmente distinto, una empresa comercial que opera bajo una asociación, digamos, pero ha encontrado el formato para tener un fin comercial o un background comercial genuino, pero al mismo tiempo poder operar para todos, para muchos, en una forma absolutamente neutral, equitativa. Organismos gubernamentales y universidades, el caso de los intentos de Chile de ampliar el enfoque de los grandes operadores teniendo XP a tener una locación universitaria o alguna otra dependencia estatal o más independiente de los operadores comerciales, el caso de México claramente, otro caso, digamos, interesante para ver desde el originar los XP desde el lado más académico, más institucional, los dominantes operadores, varios casos. O sea, en resumen, uno pretendía, teníamos como hipótesis al empezar el estudio, tratar de encontrar la mejor práctica, las mejores prácticas. En realidad hay varias mejores prácticas y son muy relativas a distintos formatos organizacionales y a distintas realidades históricas, históricas me refiero a la historia del sector, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la historia del sector telecomunicaciones impacta fuertemente en cuál es el modelo posible o en cómo puede surgir el XP, es distinto el modelo boton-up, digamos, de surgimiento espontáneo, de abajo, de abajo asociativo, en el caso de Cabase, que el modelo top-down, digamos, donde hay un UCASE, hay una decisión de gobierno, es decir, hágase un XP, participe en tales o cuales en tales condiciones. El modelo espontáneo, el modelo emergente es muy lindo, pero en Latinoamérica el modelo top-down puede ser en muchos casos muy importante y muy requerido como para que se comience. No quiero usar la metáfora del puntapi inicial, pero sí, exactamente eso, para dar el puntapi inicial puede ser que en algunos países donde esto no se está logrando de manera tan natural y tan espontánea, un buen complemento de acciones top-down con un movimiento del sector, de las empresas del sector, de las instituciones del sector de tipo boton-up, se encuentre en un modelo dentro de lo ideal, yo diría un modelo ideal, pero posible para ser implementado en varios de los países donde todavía el tema de los XP está en cartera, no está terminado. Entonces hay una gran heterogeneidad y cuando uno se encuentra, a ver si está exactamente acá, no, quiero adelantar una más, una más, acá, cuando uno se encuentra frente a las posibles mejores prácticas, uno se encuentra de que todos los modelitos posibles que están habiendo y que están coexistiendo en la región, todos tienen, según cuáles sean las circunstancias, tienen sus pros y sus contras. Entonces, no ocurre, no ocurre espontáneamente el nacimiento, hay una medida de gobierno top-down, eso es excelente, ocurre, entonces se produce. Ahora, en el largo plazo a lo mejor la participación mayoritaria estatal en el XP puede ser, a futuro puede serlo, puede no serlo también, puede ser a futuro un problema en cuanto a neutralidad o manejo de libertad de información, ese tipo de temas. Entonces, no hay un modelo definitivo, depende mucho después de la praxis y depende mucho de las condiciones históricas y estructurales de esos mercados. No es lo mismo plantear esto en un mercado grande y desarrollado, de algunos países, en otros mercados donde la penetración es muy, muy baja, donde el nivel de PBI per cápita o el nivel de educación es muy bajo y donde hay pocos operadores o geográficamente hay una gran complejidad. Cada uno de estos elementos impacta fuertemente en el pasado, en el presente y en el futuro de los IXP. Eso no es ni malo ni bueno, eso es un dato. Lo bueno es que vemos coexistir muchos modelos y todos finalmente operan y funcionan y van evolucionando. Pareciera ser que en largo plazo evolucionan todos hacia un modelo lo más horizontal, lo más neutral, lo más abierto posible. Pero están surgiendo de distintos modos y eso es lo bueno porque desde un punto de vista de realismo, si no nos quedaríamos demasiado ubicados en un arquetipo ideal no inexistente sino poco posible a lo mejor en el corto plazo de producir. Vuelvo para atrás. Esto se me había cambiado dos cosas. Más interesante también, como decíamos, más allá de la observación de lo real, del dato concreto de cuánto bajó la latencia o cuánto aumentó la velocidad, mega VPS, etcétera, es empezar a encontrar una justificación, una legitimación desde lo teórico. Cuando digo teórico, digo conceptual, digo los paradigmas de la sociedad de conocimiento, los paradigmas de la economía digital, los paradigmas de una economía del compartir que estamos empezando a vivir, de una economía global, de una economía más competitiva, de una economía más abierta en algunos casos. Y perfectamente el modelo del IXP, el modelo asociativo del IXP, el modelo idealmente el sin fines de lucro o exento de impuestos, que tiene una ventaja económica agregada, por supuesto, resulta ser como el modelo ideal, el modelo final evolutivo. Pero claramente, insisto en este punto, lo quería remarcar, surge como un modelo organizacional que tiene una propedéutica, que enseña o hace o deja aprender, no al IXP, sino a sus participantes, al ecosistema completo. Se convierte en una usina de pensamiento, de compartir información, de compartir problemas, se convierte en un living lab, si quieren decirlo así, de mejores prácticas, se convierte así en un centro de compartir no solamente costos, y esta sería la frase con la cual me gustaría ir terminando, más que compartir costos se convierte o deviene en un lugar, en un ámbito para compartir conocimientos y para compartir formas educadas, lo voy a decir así, formas simples de resolver los problemas a futuro. Insisto, creo que Internet está frente a un desafío de crecimiento y de velocidad que supera todas las expectativas que podíamos tener hace unos años, y desde el punto de vista tecnológico promete permanentemente disrupciones y saltos y cosas no previstas incluso, y desde el punto de vista regulatorio sabemos que hay muchos intentos en el mundo por distintos motivos y distintas causas de controles o de injerencias. Entonces, un modelo que en el corto plazo ya está dejando evidencias de que baja los costos, de que permite más competitividad, de que mejora la calidad del servicio, que mejora la experiencia de uso del usuario final, en el caso de alguien que accede a contenidos de cualquier over the top, además de todas esas ventajas de corto plazo económicas y técnicas, creo que esta es la promesa más importante, este compartir conocimientos y empezar a practicar juntos una forma de resolver problemas y de ir adaptando, flexible, evolutiva, adaptativamente, al ecosistema de Internet, a todos los nuevos cambios que ocurran. Me parece que ese tal vez sea el punto más importante y más destacado, no del estudio, sino de la realidad que estuvimos viendo. Eso más que decirlo, el estudio lo dicen los informantes que han participado, a quienes algunos están por aquí, agradezco desde ya haber participado. Y a los que me deben el cuestionario que por favor me lo manden. Nada más y muchas gracias.